donde hay una especie de donde cae el agua, hay una zanja y ahí se dio cuenta que estaba el cuerpo de este chico con símbolos de haber sido atacado y asesinado con un arma blanca. Las dudas de la investigación, hasta el momento no lo vamos a ampliar, pero tienen, por lo que me contaron a mí, en relación a su entorno, porque hay declaraciones que no cierran dentro de la investigación. Pero para Damián, Damián desaparece. Está Augusto Meyer, ¿no? 15 de octubre. Está Augusto de la brújula. Hola Augusto, ¿cómo andas, viejo? ¿Bien, chico? ¿Bien? Bien. Bien, acá Federico nos decía que se está investigando el entorno. Damián, ¿en qué contexto desaparece? Recordanos, hace 20 días. Bueno, el 15 de octubre es la última información que se tiene de él. Sí. Desde aquel momento, bueno, se carecían de todo tipo de contacto de él. No se tenía antecedentes de alguna desaparición, por lo menos en estos términos tan misteriosa, sobre todo en una localidad pequeña como Torquín, donde, bueno, no son para nada comunes este tipo de situaciones, ¿no? Bien, pero Torquín es cerca de Bahía Blanca. Torquín está a 76 kilómetros de Bahía Blanca. Es una ciudad serrana, es cabecera de partido, una zona muy turística, ¿no? Perfecto. ¿Y este chico a qué se dedica? ¿Qué edad de jovencito? 26 años. Bien. Ahora, lo encuentran acuchillado y tirado en una zanja. Primero pensaban que se había ahogado y después se dan cuenta, claro. Claro, ve que está acuchillado. Claro, después se dan cuenta de las heridas de arma blanca. Bueno, ahí... Ahora, ¿por qué se hablan de contradicciones en el círculo íntimo de este joven? Claro, en las declaraciones que hay en investigación. Ahí va, ahí va. ¿Quién mintió y por qué? Bueno, eso es lo que se está tratando de establecer. Como ustedes bien decían, en principio había que determinar que efectivamente se trataba de un homicidio. Y eso está, bueno, a esta altura de la investigación. Ya confirmado. Ya confirmado, hemos recabado en fuentes judiciales, no solo la confirmación de heridas de arma blanca, tiene 12 heridas de arma blanca.